Y ahora, como dije, nos acompaña en el marco de una gimnasia, de una gimnasia cerebral, la profesora Belmar Banelli. Hola, Belmar, buen día, bienvenida. Hola, Alejandro, muchas gracias. Es un placer estar acá contigo. Háblame de tu nombre, Belmar. Sois la primera Belmar de mi vida. Ay, sí, soy para muchos la primera. Para muchos, ¿no? Ah, bueno, yo pensé que... Ese es el privilegio. O me olvidan o me recuerdan siempre por un nombre tan característico. Belmar, estuvo bien ponerme mi mamá y hace unos años que llevo esa dificultad conmigo. Bueno, tiene que ver con el mar y con la belleza, en todo caso, ¿no? Efectivamente, con el mar y este, y sí. Eso lo entendimos. Ahora, si me hablas de gimnasia cerebral, vas a tener que seguir hablándome. ¿Qué pensamos? Bueno, antes que nada quería enmarcar un poquito de por qué estoy acá, que tú me invitaste con tanta gentileza, a través de Gabriel Aliskevich. Gabriel lleva adelante la Academia Nexolang, Nexolang Educación, solo para adultos y adultos mayores. Es la primera Academia de Informática solo para adultos, donde más de 5.000 adultos y adultos mayores se han alfabetizado tecnológicamente. Después daremos la dirección, los números de contacto, eso, al final, de pronto, para que la gente ya vaya tomando lápiz y papel para tomar nota. Se encuadra dentro de esto, y la primera pregunta es eso, ¿qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de gimnasia cerebral? Entonces, yo lo voy a definir por el qué es y qué no es, ¿verdad? Porque han surgido nombres similares, como agilidad mental, gimnasia mental, cosas diferentes. ¿Qué es? Es un programa de 26 ejercicios corporales, muy sencillos, que actúan directamente sobre determinados puntos del cerebro. Es un ejercicio de aprendizaje mediante el movimiento. O sea, es aprender moviendo el cuerpo. Los ejercicios son hipersencillos. Se pueden realizar sentada, acostada, parada, dependiendo del grado de equilibrio que tiene la persona, de la edad, de la movilidad, de la seguridad. Hasta una persona que está en un sanatorio porque ha tenido un accidente cerebrovascular, o cualquier problema, pudiendo mover una parte, o los ojos, puede hacer gimnasia cerebral. ¿Cuánto más estos adultos y adultos mayores que tenemos en nuestra sociedad, que están tan activos y que están moviéndose y queriendo mantenerse así, y manteniéndose autónomos, independientes y vitales? ¿Qué digo que no es? Por ejemplo, no es ir de gimnasia mental, no es hacer palabras cruzadas, ni repetir una secuencia de palabras hacia atrás o adelante, o numérica, ni hacer juegos de mesa. Todo eso está bárbaro. ¡Ojo! No estoy diciendo eso no sirve. Perfecto. Eso sirve y mucho. Mantiene el cerebro. Pero es otra cosa. Pero esto es otra cosa. Porque ahí está moviendo solo su cabecita, y está sentado. ¿Y sabés por qué es completamente diferente? Porque no tiene una meta, un propósito. La gimnasia cerebral se hace con una meta que es individual. Por ejemplo, ¿qué puede pedir la persona? Ah, estoy leyendo un libro y leo de noche. La mañana siguiente, cuando abro el libro o vuelvo a la noche, me olvidé, tengo que ir tres o cuatro páginas para atrás porque me olvidé. Es decir, no estoy recordando lo que leí. ¿Cuál es la meta de esa persona que se plantea en positivo, en presente, siempre positivo en primera persona y afirmativamente? Digo, recuerdo lo que leo. Esa va a ser la meta de la persona. Esa, puntualmente. Y para ese tema específico, de pronto tiene una meta a mediano plazo, otra a largo plazo, que tiene que ver con la comunicación de sus emociones, con el control de su vida en el sentido, por ejemplo, de organizarse. Personas desorganizadas, que de pronto no encuentran hoy la llave, mañana el monedero, y que lo dejé, y que quiero organizar mi cumpleaños, y son tantas las cosas que tengo que pensar y llamar. ¿Cómo hago para organizarme eso? Porque atiendo una cosa y desatiendo otra. Bueno, esa persona va a tener esa meta a mediano o largo plazo. Es decir, puedo tener una meta para dentro de 10 minutos, conocer yo, que vine acá, y hice mis ejercicios, que fueron 5 minutos, y dije, hablo con fluidez. ¿Por qué? Porque quiero comunicar claramente lo que vengo a decir. Entiendo. O me comunico con claridad. Espero que haya resultado. Ustedes... Por ahora sí, por ahora sí. Bueno, ¿de dónde sale esto? ¿Quién lo crea? El pedagogo Paul Denison, década de los 70, Estados Unidos. Él tuvo la fantástica inteligencia, sabiduría, de reunirse con más de 20 especialistas en de todo. Neurofisiólogos, especialistas en medicina china, kinesiólogos, psicomotricistas, maestros de yoga, de tai chi, optometristas, logró armar un equipo con todas esas personas, y con todos esos conocimientos los aunó en 26 ejercicios. Que entonces, como dijimos, van a actuar directamente sobre determinadas zonas neuronales. ¿Por qué pudo hacer esto? Porque en esa década y sucesivas, tenemos algo que yo creo que es la noticia más maravillosa que he recibido en mi vida. 1.400 neuronas nacen todos los días en cada uno de nuestros cerebros. Hoy yo tengo 1.400 neuronas nuevas. Hasta ese momento, nosotros nos criamos en el liceo, ¿qué aprendimos? Las neuronas van muriendo, las capacidades cerebrales van disminuyendo. Esto no quiere decir que no mueran neuronas, por supuesto que sí, porque todas las neuronas de las células de nuestro cuerpo mueren y son regeneradas. Pero se creía que las neuronas no. Debido a las tomografías, todas las resonancias magnéticas, todo lo que ha hecho posible que se observe el cerebro en acción, vivo, ha permitido visualizar esa neurogénesis, ese nacimiento de células nerviosas que son nuestras neuronas. A raíz de ahí, se generó el concepto de neuroplasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir? Es decir, el cerebro es altamente plástico, modificable, moldeable. Yo lo puedo cambiar hasta el último día de mi vida. ¿Verdad? Antes decían, ay, esta persona es así, bueno, él es así, ya está, y parecía que iba a morir así porque era así. Sí. No. Si la persona quiere, tiene que haber una voluntad de la persona. Por supuesto que de afuera nunca vamos a poder cambiar nada. Eso está en la etapa de los libros. Si yo quiero modificar alguna actividad, es decir, yo quiero aprender algo nuevo, yo quiero hacer algo mejor de lo que hago, quiero mejorar mi motricidad fina, quiero mejorar mi atención, mi concentración, el foco que le pongo a las cosas. Sí. Mi expresión verbal, mi comunicación emocional, mi relación con los demás. Quiero estar mejor, quiero sentir bienestar, no quiero estar estresado. O sea, es para todos nosotros, a partir de los siete años, porque ya digo, este hombre, este gran profesor lo creó, a partir de los siete años, que es cuando se conforma el cerebro. Y es un sistema pedagógico que se usa en más de 87 países. Pero, ¿ese sistema pedagógico se complementa con el que históricamente usamos o sustituye? No, 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 en absoluto. Te pongo un ejemplo. Alejandro, creo que esto va a permitir visualizar, dos ejemplos que van a permitir visualizarlo. En las escuelas de Estados Unidos, los niños tienen la clase de matemáticas. Después van a tener la clase de dibujo. Entre la clase de matemática y la de dibujo, les hacen hacer cinco minutos de gimnasia cerebral. ¿Por qué? Porque las habilidades que necesitan para la matemática no son las mismas que para el dibujo. Para la matemática ellos están usando el cerebro, la parte hemisférica, lógica. Tenemos dos. El hemisferio lógico y el hemisferio gestáltico. En el hemisferio lógico vamos a procesar el lenguaje, los cálculos, el seguir instrucciones paso a paso, el razonamiento, básicamente, y la organización, todo eso. El gestáltico es la loca de la casa. Es la imaginación, tu artista, todas las expresiones de la melodía, del ritmo, del baile. De la música, o sea, la intuición. Ahora, ¿con cuál funcionamos nosotros? Tenemos que funcionar con los dos. Todo el tiempo tenemos que estar funcionando con los dos. Porque si no, somos unas personas estructuradísimas o unas personas voladas que no sabemos organizar nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esos niños pasan de usar a full el cerebro lógico para después utilizar el otro, el artístico, el que tienen que liberarse, que no tienen que estar estructurados. Entonces, esos pocos ejercicios de cinco minutos con una meta, pensando en esa meta, en ese objetivo, dibujo libremente, por ejemplo, les va a permitir pasar de una actividad a la otra con todas sus capacidades. Otro ejemplo, ya yéndome a un extremo patológico. Tú has observado que hay personas que tienen un accidente cerebrovascular que les afecta de pronto la movilidad. No pueden mover el brazo, no pueden hablar, etc. Distintas patologías. Tú viste que algunas personas, y son las más tesoneras, logran superar eso y empiezan de a poco a hablar mejor y a mover un poco más. Yo tengo muchísimos casos conocidos. ¿A qué se debe? A que las neuronas nuevas, esas que están naciendo todos los días, están migrando, están yendo a ese lugar donde está dañada ese sector de neuronas y están asumiendo el rol de las que se fueron. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La importancia sintética de este tema. Si nos nacen 1400 neuronas y no hacemos nada con ellas, nos sentamos a mirar por la ventana o a darle algo a las palomas, como se suele decir, que es el estereotipo del adulto, o a mirar televisión una bobada, se van a morir porque no generan conexiones con las otras neuronas. Es decir, la gimnasia cerebral propende a la unión, a la formación de conexiones neuronales entre las nuevas, entre sí, y entre las nuevas y las viejas, que tienen acumulada toda la experiencia y que ya saben qué hacer. Y esto que tú nos contás, ¿por qué lo aplicás con adultos mayores? Lo pregunto de otro modo, ¿es que acaso cuando uno es adulto y adulto mayor adquiere una importancia, un rol, una dimensión más alta? Lógicamente. Primero porque hay un preconcepto. Cuando yo envejezco me olvido, no recuerdo, no soy capaz de, etc. ¿Qué querés? ¿Soy viejo? Algo así como justificándolo. Exactamente, como una entrega de que, bueno, yo a esto ya no lo voy a aprender, ¿para qué lo quiero? En fin. Porque además yo pensaba concretamente en Nexolang. Esas personas adultas que han llegado a Nexolang a aprender computación, Alejandro, no van a aprender tejido, que de pronto es algo que han hecho toda su vida, que no es un desafío. Esto es una cosa absolutamente nueva. Muy desafiante, muy estresante también, ¿por qué? Porque van llenos de miedos. Podré ver, los dedos me responderán a eso que yo voy a hacer, voy a recordar lo que me expliquen, voy a entender, voy a tocar algo y voy a borrar toda la información y quién sabe qué es lo que pasa, voy a dañar un equipo que vale muchísimo. En un aprendizaje todos esos miedos se van eliminando, porque es un proceso de aprendizaje para acceder. Pero esas personas que llegaron ahí, aceptando ese gran desafío de que su cabecita todavía rinde para eso, pueden tener un plus con esta gimnasia cerebral, porque van a tener como objetivo, bueno, aprovecho completamente el curso. Le saco el jugo lo más posible a este curso en el que yo estoy invirtiendo tiempo, dinero y que quiero saber. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de beneficios que me va, una cantidad de puertas que me va a abrir. Me va a permitir ser autónomo e independiente. No voy a necesitar de mi nieto, mi hijo, para que, yo espero por él para que me abra el mail. No, va a aprender a abrir el mail solo, va a poder pedir por internet las entradas para el cine, va a poder ver un video de un artista de su juventud, va a poder hacer un montón de cosas. Entonces, con esa motivación, ese incentivo, y con las capacidades que le va a dar la gimnasia cerebral, esa persona va a poder alcanzar su objetivo. Ese es el asunto, alcanzar el objetivo. Son, vuelvo a repetir, ejercicios muy sencillos, se les entrega una carpeta, las clases obviamente son prácticas, pero también teóricas, la carpeta tiene el material y tiene descrito cada uno de esos ejercicios, que eso les va a permitir prescindir del instructor. Van a tomar el curso y después eso es una herramienta de la que se apoderan, es para ellos, para el resto de sus vidas y para lo que quieran hacer. Obviamente vamos a estar siempre dispuestos a preguntas, ampliaciones, eso va de suyo. Pero no necesitan más al instructor, porque ellos van a aprender qué ejercicios van a tener que realizar, en qué momento y para qué. Tampoco tienen que estar haciendo ejercicios todo el día, 10, 15 minutos, 2 o 3 veces por semana. Ahora, a ver si te sigo bien, la práctica de la gimnasia cerebral, en particular con el conocimiento informático para adultos que da la academia, aplica perfectamente, más en sí mismo es una práctica que nos va a ayudar para infinita cantidad de cosas, ¿no? Si todos nosotros, a partir te diría, porque sería ideal desde los 7 años, porque te digo que con los chiquilines es maravilloso, pero ponele que andamos muy locos por la vida, trabajamos, ta, ta, ta. Pero si a los 50 años tomáramos conciencia de que esto puede ser una herramienta para usar siempre, y que nos ayuda muchísimo, nos ayuda en la comunicación con los demás, aprendemos a decir que no sin pelearnos con los otros, a poner nuestros límites, a organizar nuestra vida, a sentir bienestar. El tema de organizar el tiempo, tú viste que es muy difícil, ¿verdad? Y entonces hay veces que nos llenamos de cosas y no estamos enfocando. Establecer el foco sobre lo que queremos hacer no es tan fácil. Y cuando uno le pregunta a las personas cuál es su meta, no se encuentra muy rápidamente, porque está tapada bajo un montón de prejuicios y preconceptos de lo que ella puede, temas de autoestima, que las van ocultando. En el momento en que definen cuál es su propósito, lo pueden alcanzar, ya están en el camino de alcanzarlo. Quiere decir que para todos los seres humanos, esto es una forma de ejercitar el cerebro, de poner los dos hemisferios a funcionar simultáneamente, armónicamente, de bajar el estrés. Porque si aumenta el bienestar es porque baja el estrés. No pueden estar presentes los dos. El bienestar físico y emocional está cuando no está el estrés. Es uno o el otro. Y tú viste que el estrés es la tónica occidental permanente. Sí, sí, sí. Entonces nosotros tenemos como un mecanismo de desactivación de estrés para aumentar lo que es la dopamina, porque son procesos biológicos, son químicos internamente nuestros, porque todos sabemos que el cerebro nos maneja, ¿verdad? ¿El hombre o la mujer está más o menos predispuesto a la práctica de la gimnasia cerebral? Tú viste que los hombres, perdón porque tú perteneces a ese género, pero son siempre un poquito más renuentes. ¿Se advierte? Por la barba. Son un poquito más renuentes a participar en estas actividades. Siempre, yo a todos los lugares que voy, ya sea como alumna, como instructora, lleno de mujeres. También hay una razón de vida, ¿no? De longevidad, y una razón de inquietud. Los varones morimos antes. Los varones morían antes, pero la verdad es que si hicieran más gimnasia cerebral, vivirían más y mejor. Eso no me cabe ninguna duda. Y también tendrían vínculos más sanos y más cálidos, más espontáneos. Entonces, pero a ver si entiendo, tú dices que son, somos más renuentes, pero en el marco de paradigmas culturales. Exactamente, nada más que por eso. Pero cuando lo hacen, nosotros además en cada clase hacemos una autoevaluación. Le enseñamos a la persona a autoevaluarse, cómo se encuentra ahora en distintos parámetros. Luego se hace la hora de ejercicios y se autoevalúa nuevamente. ¿Qué diferencia encontró? Bueno, ahí ya en una hora, menos de una hora de ejercicio, porque tenés la parte teórica también, vas a encontrar las diferencias. Son palpables. Y si bien los resultados los apreciás en forma inmediata, el conocimiento lo estás incorporando para toda la vida. Para toda la vida, ¿verdad? Según vos, a esto deberíamos arrancar ya de chiquitos, ¿no? Sí, a partir de los siete años. ¿Sabés lo que permite, por ejemplo, a los siete años, si tengo un minutito, te lo digo? Sí, decímelo. Uno de los últimos minutitos. Uno de los últimos minutitos. ¿Tuviste esos sobrediagnósticos de niños que tienen una falta de atención, de hidratividad? El déficit atencional famoso. Que lo tratan con medicamentos, que le etiquetan al niño. Bueno, si simplemente ese niño fuera evaluado a los siete años por alguien que sepa de gimnasia cerebral y se le hace un perfil, lo que se llama el perfil dominante. Es decir, con cuál ojo es el niño es el más apto, con cuál oído, con qué mano, con qué pie y con qué cerebro, con qué hemisferio cerebral, lo mismo se dice cerebro. Si hacemos eso, que se genera un perfil dominante, sabríamos dónde sentar al niño en la clase para que prestara atención. Y el niño que de pronto no está mirando al maestro, está mirando por la ventana y el maestro dice, fulanito, no estás atendiendo. Fulanito, si te mira, se distrae. Por eso él enfocó la cabecita para allá y apuntó el oído, que es su oído más hábil y él es un aprendiz auditivo. Lo enfocó para escucharte. Ahora, ¿tú crees que está desatento porque mira para el costado? Claro, sí, sí. Está el tema del movimiento necesario para aprender, intrínsecamente relacionado con esto. Cuando yo hablo, muevo las manos. ¿Por qué las muevo? Porque el movimiento de las manos ayuda al razonamiento, ayuda a procesar el razonamiento, está relacionado con esa zona del cerebro. Si tú me atás las manos, cada vez yo me ponga a balbucear, a tartamudear, mi razonamiento no corra. Y eso es lo que le hacen a los pobres niñitos que se mueven. Lo que hay que hacer es sentarlos en la última fila y que se muevan todo lo que quieran, porque ellos aprenden con el movimiento. Estoy segura, Alejandro, que alguna vez tuviste en tu vida un profesor que daba clases paseándose por el aula, caminando para arriba y para abajo. Sí, claro, claro. ¿Verdad? Otro que se sentaba en la mesa, otro que se sentaba en la silla, porque necesitaba un espacio vital y un movimiento del cuerpo que lo ayudara a expresarse. Eso hay que comprenderlo y cuanto antes lo comprendamos mejor. Bueno. Y ojo, ese perfil dominante nos acompaña toda la vida. A propósito de entonces, el concepto que hoy nos llevamos para casa, gimnasia cerebral, sobre el cual nos habló Belmar Barelli, les cuento que, bueno, van a empezar a funcionar talleres, encuentros, seminarios. La segunda semana de agosto, van a comenzar los cursos y, si me permitís, Alejandro, doy los medios de comunicación. Nexolam se encuentra en 8 de octubre 2672. Esto es esquina Garibaldi, ¿no? Sí, ahí está. De un lado está Garibaldi y del otro lado Manuel Albo. Es esa esquina frente al disco natural. El teléfono para llamadas, 2483-3333. El celular para mensajes de texto y WhatsApp, 092-483-333. Bien, perfecto. Es súper fácil. Allí van a poder obtener información acerca de, bueno, fechas, horas. De cuándo comienza el curso, todas las condiciones que Gabriel y la gente de él les va a proporcionar con mucho gusto. Bueno, profe, gracias por el tiempo, gracias por compartir con nosotros este conocimiento. Bueno, maestro, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar contigo, como siempre, que te he encontrado en otros ámbitos. Y, bueno, esta vez me tocó venir acá a la radio, que además me encanta. Bueno, bienvenida, Belmar. Estuvo con nosotros Belmar Banel y nos vamos a la pausa. Al regreso, lo dicho, con Alejandro...